...que realmente no está agraria, pero más bien recreativo para deporte. En el momento en que van a visitar por motivos de que quieren expandir, quieren dar terreno, quieren ver un proyecto de percafaling, es muy cómodo con el terreno que está aquí para mí que está viniendo en vista del gobierno para tomar bien. ¿Cómo pensar el criterio de recreación versus el gobierno que quiere terreno para ver el proyecto? En el momento también tenemos que ver el terreno de deporte, el terreno de recreativo, con el terreno de recreativo, para ver el terreno de recreativo, con los tiempos de recreativo, y el terreno de recreativo, el terreno de recreativo y el terreno de recreativo, con el terreno de recreativo, para ver el momento en que tiene la posibilidad de que el gobierno por visita, que tiene un terreno, que tiene que ver el terreno de recreativo, y el terreno de recreativo, ya no. Hay la oportunidad de que se decide pagar la sometimiento para tener a 20 años. Hace que se viera una bala en te levantar la historia. Hace que hace, hay que ver, hay que ver la historia de la identidad. Trat sois y después de la propiedad de a 30 años, no hace la tierra de a 40 años. Hace que la rapide de a la historia de la segunda. La otra, luego la rapide de a la historia, no van a 40 años. La idea de que es lo logístico en que tiene una familia. y en la guetín, ahín de eigendom, un labo grond, grány, eigendom.